Los accidentes automovilísticos se mantienen como la principal causa por la cual los servicios de emergencia salen a las calles de Michoacán. Según el director de protección civil, Manuel Ortiz Rosete, en todo el estado se ha prestado apoyo en 700 accidentes, de los cuales 400 han ocurrido solo en Morelia. Tenemos alrededor de accidentes automovilísticos alrededor de 700 servicios al mes y servicios de emergencia tenemos alrededor de 1.800 servicios de emergencia durante el mes. Los servicios de emergencia son personas enfermas, pero accidentes tenemos alrededor de 700 mensuales. Involucrado en uno de estos percances, un comandante de motociclistas de tránsito municipal de Morelia falleció tras un día de estar hospitalizado. Rafael Villegas González, quien circulaba por la calzada La Huerta, fue arrollado por un conductor que se dio a la fuga. Desafortunadamente pasó una camioneta del cual no tenemos placas y arrolló al comandante del grupo de motocicletas de la policía municipal. Estuvo en terapia intensiva, en quirófano, terapia intensiva, en el hospital médica y desafortunadamente perdió la vida el día de ayer. Sus compañeros le realizaron un homenaje antes de ser sepultado. En la ceremonia montaron guardias de honor e hicieron el último pase de lista. Oficial comandante del grupamiento de motopatrullas, Rafael Villegas González. ¡Presente! Oficial comandante del grupamiento de motopatrullas, Rafael Villegas González. ¡Presente! Oficial comandante del grupamiento de motopatrullas, Rafael Villegas González. ¡Presente! Gracias.